Muy buenas a todos, aquí Gustavs con... ¡Ka Mayúscula! En un nuevo vídeo, chicos, en el cual vamos a hacer la previa del evento de este fin de semana y tristemente el último de esta temporada 7, que como ya sabéis va a ser un evento que llevamos para el día de toda la temporada, espectando, diciendo va a salir, va a salir, y hoy ya por fin salió que es un Women's Giants Unleashed, protagonizado por Carmela, ya sabéis y bueno, triste, porque como digo, es el último evento de la season, así que bueno, habrá que despedirlo bien habrá que despedirlo sacándose la carta, y bueno, va a entrar al juego, porque la verdad es que este vídeo no va a tener mucho más allá, que ver el Giants y hacer un par de cosas pues bueno, también os avisaré de que no va a ser el último vídeo de la season ya sabéis que yo normalmente suelo hacer un vídeo de eso, de previa, un vídeo terminando el evento y como digo, este evento de terminando el Giants, en este caso, no va a ser el último de la season porque como fue la temporada pasada, y creo que va a ser una traición que voy a mantener en cada temporada lo que voy a hacer es un vídeo como cerrando la temporada, es decir, resumiendo lo que ha sido mostrando todas las categorías, todas las cartas de evento, cuál ha sido mi opinión de esta season y todo eso, creo que estos vídeos están bien, además, oye, pues un vídeo recopilatorio pues no estaría nada mal, ¿no? de, pues hemos tenido todas estas cartas de evento y demás eso sí, no lo voy a hacer como la temporada pasada, que hice incluso las cartas especiales de imaginaos, de Extreme Edition, de Navidad, no, no, eso la verdad es que se nos va el vídeo muy largo así que solo va a ser cartas de evento, y a lo mejor alguna carta que yo sí que tenga un especial cariño entonces, pues bueno, os esperaré, tanto en el vídeo de Extreme Edition como en el vídeo de recopilación de la temporada y por último, también ya sabéis que cada vez que salga alguna noticia de la temporada 8 vais a tener vídeo en mi canal, ya tenéis uno, de hecho, hablando pues de las nuevas categorías hablando de los nuevos modos de juego que van a llegar así un poquito por encima y como los he entendido yo y bueno, sé que el otro día, creo que fue ayer o antes de ayer dieron información sobre qué es el modo Survivor este nuevo, y sobre las medallas no habéis tenido vídeos, pero es porque básicamente no quiero hacer un vídeo corto simplemente hablando de eso, quiero pues esperar que haya más noticias y hacer un vídeo un poco más largo comentando todo, por eso no habéis tenido vídeos, entonces no os preocupéis porque cuando salga más información juntaré todo en ese vídeo entonces pues nada más, ya con todo eso comentado, nuevo Reset, Bobby Lashley una carta que me ha tocado ya por lo menos 4 veces, me tocó para Pro Plata, porque ya no la usaba y luego me ha tocado creo que otras 2 veces más, así que bueno, carta que no tiene sentido luego también me tocó LA Knight, que sí que no la tenía, así que bueno Nuevo Render, así que ahora sí que sí, gente ya después de todo esto y de ahí, de que he pillado a Carradilla hablando y tal Women's Giants, al les de Carmela, último evento de la season un evento que como digo, llevamos pidiendo toda la temporada es que no recuerdo bien, pero no sé si es que el último Giants como tal femenino fue el de Nikki Bella o creo que hubo uno después que creo que sí, creo que hubo uno después de China en Summerland 2020 y desde entonces no hemos tenido ningún otro Giants o sea, hemos tenido que esperar casi un año, bueno casi un año no más de un año porque el Giants de China fue la primera carta de evento femenina de la categoría Summerland 2020 y esta ha sido la segunda carta femenina de Summerland 2021 con lo cual ha sido más de un año esperando un Women's Giants y yo diciendo siempre, gente, tener preparado el mazo, tener preparado el mazo pues había que tenerlo preparado para esta ocasión porque por fin ha llegado y el que no se lo haya preparado no ha sido porque no le haya avisado así que bueno, gente, vamos a ver primero quiénes son las cartas de evento que bueno, la verdad es que no son la gran cosa del modo Gigantes no sé quiénes son, no tengo ni idea pero bueno, he de decir que del modo normal me han gustado cositas, ¿no? me han gustado cositas, han puesto una carta especial que está muy chula y es encima la primera que se consigue en el evento porque es la carta de Jeff Hardy, edición Extreme Edition en categoría WrestleMania 37 carta que yo personalmente no tenía ya sabéis que estas Extreme Edition me tocaron muy pocas, la verdad de estas nuevas aparte que no me tocó el Roman Reigns, obvio me da que creo... si no recuerdo mal, una Kamura que dieron hace poco en un evento por equipos y luego no sé si alguna otra más no recuerdo es que fijaos que este Extreme Edition para mí fue malo que no recuerdo si me saqué alguna otra creo que alguna categoría, pues eso, ¿no? del tipo Russell Mega 37 o Royal Rumble y tal, sí pero ya está, ¿no? entonces, pues bueno Jeff Hardy, carta que no tenía, que está muy chula pues no está ni tan mal el render mola, pero sobre todo lo que mola es la carta con la cara de Jeff Hardy de fondo y tal muy chula y bueno, esto al para congel le va a molar bastante, ¿no? así que bueno, luego tenemos en Forjada de Boogeyman carta que ya tengo hecha pro con lo cual ni siquiera me sirve para pro plata pero bueno, hay que sacarla para llegar hasta Carmela luego tenemos en Summerland 2021 al Huracán a The Hurra King carta que ya sabéis que en Russell Mega 37 me tocó a patadas me tocó como 6 veces lo fortalecía a nivel 3 y me seguía tocando pero bueno, en Summerland 2021 pues no me ha tocado ninguno así que bueno, el contraste y luego, pues por supuesto la niña bonita, Carmela carta para hacer pro que es la carta de evento que bueno, ya sabéis que contento con Carmela porque nunca había sacado carta de evento como tal además es un render diferente y sale en un Women Giants que hacía mucho que no lo teníamos con lo cual, todo bien con este evento de Carmela además creo que es el idóneo, ¿no? para cerrar la temporada 7, ¿no? y bueno, esto es el evento el Women Giants y bueno, vamos a ver mi mazo porque ya lo visteis el otro día pero ahora lo vais a ver un poco más, ¿no? en profundidad un poco más analizado y tal así que bueno no va a ser tanto un análisis del rollo pues con esta Nikki Cross voy a sacar no sé cuánto mil puntos no, la verdad es que simplemente va a ser pues mira, llevo todas estas Summer Slam tengo estas forjadas estas tal y bueno, decir más o menos si se puede competir rápido o no lógicamente este no va a ser como el mazo de hombres de Giants, ¿no? que la verdad es que los eventos de Giants de hombres actualmente los podemos terminar si el evento empieza un jueves por la noche puede terminar un viernes por la noche o sea, en 24 horas termina el Giants masculino en este caso no o sea, el mazo de Women de hombres masculino es mucho más potente todos son Gartas Summerland 21 en pro y encima no solo que se hable a 21 en pro sino que muchas veces están o fortalecidas o son cartas especiales ya sea de Money in the Bank cartas especiales de, pues yo que sé como el Ser Ronin de Money in the Bank o el Local Talent o pues sobre todo, ¿no? cartas de evento tanto normales como Ranked sí que es verdad que en mi caso no tengo ninguna con mejora heroica pero bueno como digo luego tengo cartas Ranked que por ejemplo pues el JBL es Top 500 Jim de Abinader Top 100 luego sí que más RID el de Top 3000 pero bueno son cartas fuertes y pues todo esto hace que el Giants de hombres sea muy fácil el femenino como digo no es así porque apenas llegamos a Summerland 21++ estamos simplemente en el plus y bueno pues se va a notar la diferencia no excesivamente pero sí se va a notar un poquito ¿no? en el va a ser como cuando empezamos una categoría ¿no? y jugamos un Giants es decir que se va a terminar probablemente un sábado por la mañana casi a mediodía ¿no? como digo en mi caso Hora de España que es cuando empieza el jueves por la noche el evento con lo cual será un evento que durará pues unas 36 horas más o menos y bueno pues este es mi mazo un mazo en el que la verdad que que ha enterado Carmela la carta de evento normal porque sí que en flecha arriba de velocidad iba un poco flojo pero bueno no está ni siquiera entrenada con las partidas o sea apenas tiene 13 partidas la he puesto en el entrenamiento para que se entrene pero bueno básicamente pues mi mazo va a ser por ejemplo flecha a la izquierda así que voy bastante fuerte tengo 3 SummerSlam Pro bueno luego una forjada Pro pero que es especial de Money in the Bank pero como digo además estas flechas izquierdas de potencia tengo a Lynn Morgan a F1 y bueno el otro a Rhea Ripley y Raquel González que son pros normales luego en flecha a la derecha está un poco desnivelado en lo que viene a ser resistencia porque tengo una carta ranked ¿no? de Sasha Banks del Codebreaker top mil ¿cuánto era? 1700 una carta muy muy fuerte la mejor femina que tengo pero el problema es que en resto de flechas derechas estamos bastante flojos porque tenemos tanto a Charlotte como Sasha como Natalia que son SummerSlam 21 básicas no son ni pro ni nada y bueno a mi compañero pues le mando un uuuu también como decía es resistencia estamos un poco desnivelados no es la mejor característica creo que es la peor de hecho que tengo en el mazo pero bueno aún así pues como digo si tocas esa Banks en flecha derecha vamos a estar bastante fuertes luego flecha arriba si no llega a ser por esa Carmela probablemente estaríamos al nivel de resistencia incluso peor porque aquí tenemos a Ember Moon pro fortalecida a nivel 1 o a nivel 2 no recuerdo ya a nivel 1 pero luego bueno si no llega a ser por esa Carmela como digo que si que tiene una fuerza de una carta por encima de una forjada pro y por encima de una lógicamente de una Summerland básica pero que no llega al nivel de una pro entonces pues bueno Carmela está bien está ahí a caballo entre una Summerland 21 pro y una Summerland 21 básica barra forjada pro y luego pues tenemos a Ember Moon forjada pro pero con fortalecimiento nivel 3 que esto le hace una carta fuerte pero no le hace llegar ni siquiera al nivel de Carmela y luego tenemos a Bianca que es una Summerland 21 básica normal y corriente y luego ya pues en flecha abajo aquí ya si que bueno estamos un pelín más fuertes no al nivel de lo que teníamos en potencia con flecha a la izquierda pero tampoco nos quedamos atrás porque en este caso tenemos dos cartas Summerland 21 pro como son Shotzi Blackheart y Tony Storm y luego tenemos una de forjada especial como es Tony Storm del Codebreaker que bueno no era un top muy alto pero aún así la hace estar al nivel de por ejemplo Carmela más o menos o sea es un poco peor que la Carmela de evento básica pero ronda esos niveles y luego tenemos a Zoe Stark de fusiones que bueno está por encima de una forjada en pro está incluso por encima de la Ember Moon con lo cual pues bueno este es mi mazo como digo me habría gustado tenerlo un poco más fuerte pero si no tocan cartas pro pues tampoco podemos hacer mucho más y bueno como digo probablemente termine el evento el sábado por la mañana a mediodía a la hora de comer más o menos y bueno pues eso es esto es el mazo de Women Giants a ver como sea el evento tanto tiempo esperándolo toda una season concretamente así que bueno a ver si nos lo pasamos bien y lo disfrutamos esto es como digo el evento tampoco tiene gran cosa y bueno pues ahora para cerrar el vídeo que no se quede a lo mejor veo que vamos muy bien de tiempo pero que no se quede tan corto pues vamos a reclamar una cartita de fusión de las de SummerSlam si me toca Zoe Stark pues tendré que entrenarla como loco porque si que me viene bien y pues si no pues a ver quién es yo la verdad es que ya tengo vayamos a ver a quién tengo a ver si me dejan verlo pues no pero tengo a Keith Lee que menos mal que me tocó porque le han despedido y me lo van a quitar del juego me tocó Goldberg me tocó Tomaso Champa y me tocó Zoe Stark así que bueno eso es lo que me ha tocado y a ver quién me toca la verdad es que es bastante probable que me toque una pro pero bueno no ha sido el caso porque me ha tocado Jinder Mahal otra carta que no tenía que por ejemplo me extraña que a Jinder Mahal no la hayan despedido pero bueno la verdad es que a mí Jinder Mahal me gusta con lo cual que no le despidan mejor vamos a tirar otra fusióncita vamos a tirar ya por ejemplo a Doodrop que la teníamos para pro pero bueno ya la verdad es que poca utilidad es una forjada pro y bueno vamos a ver vamos a quitarnos lo legado y bueno vamos a dar por ejemplo a Jimmy Uso que lo tengo en pro plata y luego bueno vamos a ver si creo que tenía alguna forjada que me dieron ayer el miércoles salvaje pues no la verdad es que no pensaba que sí pero no y alguna WrestleMania a ver si me dieron algo bueno tengo cartas de las de Halloween pero bueno esta me la guardo por si acaso me tocase alguna pro vamos a ver si tengo alguna mejora por qué se pone el legado solo si tengo mejoritas vamos a dar alguna que otra a ver si tengo aquí alguna Royal Rumble alguna Bemoth o algo así si mira Bemoth tengo un par de ellas así que pues nada vamos a tirar otra fusión y a ver nada a ver quién nos toca a ver quién nos toca ya lo que nos toque no me va a servir para la siguiente season ni nada pero bueno y ahora sí que sí por último vamos a hacerlo en los puzzles de Celina Vega que mucha gente me ha habéis dicho que los completáis y que os toque una mierda o sea muchos me habéis pasado capturas completando el de Celina Vega más de una y de dos veces y que lo mejor que os ha tocado es una Royal Rumble una WrestleMania como mucho una forjada yo la verdad es que no he llegado a completar el puzzle me he quedado en el último puzzle de Celina pues nunca lo he llegado a completar vamos a ver si en esta ocasión pues tengo un poquito más de suerte bueno si veis que a lo mejor estoy un poco más callado en estos puzzles es porque estoy concentrado porque a mí me cuesta un poquito así que bueno vamos a ello ya sabéis que el primer puzzle es bastante difícil es un puzzle muy complicado y que probablemente el 1% de los jugadores es quienes lo completan así que bueno me queda una piedra pero no sé exactamente cuál es creo que estaba aquí abajo efectivamente soy uno de esos 1% que son los más listos del juego bueno ahora vamos con esto que aquí ya pues bueno no es que sea complicado pero igual por tiempo se te lía un poco la cosa no suele ser el caso pero bueno ahí estamos completado el puzzle de nivel 2 también bastante facilito y vamos con el puzzle de nivel 3 que también es muy sencillo venimos por aquí por aquí por aquí por aquí este viene aquí esto viene aquí esto viene aquí aquí esto viene en el lateral abajo en el centro y arriba estos puzzles son bastante sencillos es decir que creo que han bajado los niveles de los puzzles y esperarme porque voy a subir el brillo porque lo tengo un poco bajo pero creo que han bajado los niveles de los puzzles porque yo antes al nivel 4 nunca lo completaba y este lo completo casi siempre entonces pues bueno vamos a ello y vamos allá este en la esquina este aquí arriba este ya me estoy poniendo nervioso no te pongas nervioso crustace aquí 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 vale vale creo que lo tenemos creo que lo tenemos lo tenemos chicos lo tenemos esto normalmente yo no lo soy a completar pero en esta ocasión si vamos con el de finvalor que es decir que alguna vez se me ha complicado vamos con este por aquí esto por aquí esto por aquí este por aquí este por aquí abajo este aquí en la boca esto aquí en la esquina esto aquí aquí arriba aquí abajo aquí arriba esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí abajo esto aquí esto aquí esto aquí creo que lo tenemos creo que lo tenemos y lo tenemos gente lo tenemos tengo que el último puzzle de celina que nunca lo he completado pero bueno a ver si en esta ocasión se da envidio vamos a ello vale ya lo estamos cagando gente y ya esto esto ya un poco F esto ya está un poco F esto está un poco RIP pero bueno vamos a pelearlo chicos hasta el final esto por aquí esto aquí esto yo que sé esto aquí nada esto ya está esto está RIP esto está esto está F esto está un poco F bueno pues no lo hemos completado gente sí que es verdad que muchas veces me he quedado bastante más cerca de lo que me he quedado hoy aquí pero bueno la verdad es que lo que nos va a tocar pues tampoco ojo ojo Oscar que es el suscriptor que sirve para información me estará matando porque me ha tenido una Summerland 21 ahí lo veis y porque puede ser carta especial de Halloween es decir que de Halloween solo me ha tocado Summerland al Boogeyman vamos a ver si me toca pro o si ni siquiera es de Halloween toca Demis en Royal Rumble toca D-Drop en WrestleMania 37 toca Bret Hart en WrestleMania 37 y ahora chicos se viene en la Summerland vamos a ver si es de Halloween o no vamos a verlo en 3 vamos a verlo en 2 vamos a verlo en 1 y vamos a verlo ya ya y pues bueno no es carta de Halloween es la Becky Lynch la Becky Lonchera no me hace pro que yo recuerde pero bueno ahí está tampoco nos vamos a quejar la vamos a bloquear y bueno vamos a ver si me hacía pro creo que no tengo de pro pues a Kizzly así que bueno pues no me hace pro la Becky Lynch bueno pero menos de una piedra es una carta Summerland oye pues no está no está mal así que con esta Becky Lynch vamos a despedir el vídeo chicos como siempre espero que os haya gustado este vídeo que os hayáis retenido que lo hayáis pasado bien y nada nos vemos en el próximo vídeo que será pues terminando el Women's Giant de Carmela así que adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!